También tenemos declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. Allí la tienen. Y el compañero Linares con su hermosa mandolina. Le diré que escribo un canto que sea flor y sea sevilla. Para defender la puerta, es decir, la tierra misma. De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. ¡Por la patria! ¡Por Bolívar! ¡Por Chávez! ¡Por Maduro! ¡Por el Petube! ¡Por Garacuy! Voy a defender la puerta en el Valle del Bomboy ¡Voy! 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 ¡Voy cómo están como está la moral en la vida vamos a ver cómo está la moral allá allá en la grada vamos a ver cómo está la moral en el infil cómo está la moral en yaracuy ahora vamos a escuchar cómo está la moral en todo yaracuy quiero empezar primero enviarles un saludo respetuoso a cada uno de ustedes a cada una de ustedes bajen la pancarta porque si no te van a metí un mordisco allá atrás bajen la pancarta que los atrás no ven dicen que hasta el cómo se llama eso la sombrilla también denle un aplauso lo que bajaron pues la sombrilla la pancarta un aplauso vale miren enviarles un saludo respetuoso a cada uno de ustedes a cada una de ustedes y desde aquí desde el estado yaracuy enviar nuestro sentimiento de solidaridad de amor de acompañamiento de dolor al pueblo del estado aragua especialmente a las tejerías especialmente al castaño que han sufrido en los últimos días las consecuencias de unas terribles lluvias aquí también me dice el gobernador que ha habido lluvias en algunos sectores gracias a dios no con la intensidad que ha habido en el estado aragua donde hemos tenido pérdidas humanas que son las más dolorosas de todas porque lo material al final se puede recuperar entonces nuestro cariño nuestro respeto al pueblo de aragua en este momento que están viviendo gracias compañero gobernador por esta invitación gracias compañero recién electos y electas en las calles en las comunidades y en las uveche parece que en yaracuyo ocurrió algo distinto que en toda venezuela aquí parece que ganaron los hombres bueno yo vi una cosa que me mandaron ahí me mandaron y los hombres como 80% o algo así las mujeres 20 mire vamos a hacer algo antes de preguntar eso vamos a mandarle desde aquí es de yaracuy con toda la fuerza que se escuchen caracas en oriente en apure en huarico un saludo nuestro hermano presidente nicolás maduro allá en caracas arriba 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 saludo solidario saludos solidarios saludos solidarios saludos solidarios saludos solidarios ajá ahora sí a sacar las cuentas pero yo vi unos números que decían que los hombres ganaron los hombres jefe de calle de hombres sacaron aquí ya va ya va ya va jefe de comunidad perdón de hombres ganaron los hombres jefe como claro yo vi los papeles donde están los hombres de yaracuy ganamos ganamos verdad donde están los hombres de yaracuy me perdonan las damas las hermosas damas de yaracuy pero ganamos ganamos en el estado de yaracuy el único estado de venezuela no y como hacemos entonces no ustedes gritan mucho entonces una grita por 10 la mujer una sola grita por 10 o por 15 vamos a ver una sola vez a las mujeres para ver una sola vez prepárense ya prepárate no pierdas tiempo agarra aire ajá donde están los hombres de yaracuy le voy a decir que me da pena preguntarle a la mujer pero lo voy a hacer ahora sí a la una a la están listas a la una a las dos a las tres donde está la mujer yaracuy donde 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 dónde está la mujer de yaracuy ¡Que viva la mujer y a la cuñada! ¿Dónde están? Está bien, que damos tabla. Que damos tabla para que no peleen. ¡Que viva la mujer y a la cuñada! ¡La muerte, punta de lanza de la revolución bolivariana! Hermanos y hermanas, eso en verdad, yo lo hago para fastidiarlos un poquito nada más. Pero en ninguna parte los hombres ganamos. Llevamos más palos que gatos ladrones. Donde había elección, las mujeres arrasaron. No, que es un equipo de cuatro. Tres y medio son mujeres y la mitad uno. En promedio hablo, en promedio. En promedio, hermano, en promedio. Y hablando de promedio, yo siempre hablo de promedio. Pero eso es muy bueno, hermanos y hermanas. Porque donde está la mujer, uno sabe que ahí va a haber orden. Va a haber trabajo. Va a haber dedicación. Va a haber entrega. Va a haber amor por lo que hacemos. Va a haber revolución. Va a haber una dedicación exclusiva, no exclusiva, completa, íntegra a la tarea encomendada. La mujer venezolana es capaz de hacer esas y mil tareas. El hombre no. A los... Le damos todo. Y al final terminamos descuidando algunas cosas. Por eso la mujer es garantía de victoria. Y quiero... Miren. El Partido Socialista Unido de Venezuela ha demostrado en todos los eventos electorales una gran capacidad para ganar elecciones. Una gran capacidad para vencer a cualquier adversario que se nos presente. Pero ahora, con esta nueva organización que nosotros estamos juramentando en el día de hoy y que hemos venido juramentando, estamos alcanzando un nivel superior. Y ese nivel superior tiene que ver básicamente con la presencia del Partido Socialista Unido de Venezuela en cualquier situación, de cualquier lugar, rincón de esta patria. Tenemos más de 266 mil jefes de calle y equipos en cada calle del país. Fíjense, yo lo digo con dolor, pero lo digo con el compromiso que tenemos. Cuando ocurrió lo de las tejerías, los primeros que estaban en la calle verificando si le faltaba a alguien eran los jefes de calle y las jefas de calle recién electos. Los jefes de comunidad y las jefas de comunidad. Y no fue... Debo aclararlo. No fue que ellos no sufrieron nada, que a sus casas no la tocó el agua. También sufrieron embates en sus casas, perdieron familiares y se pusieron al frente de la tarea encomendada. Ese es el partido de nuestro comandante Chávez y es una de las tareas fundamentales que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro en el sentido de que el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que ser el partido de gobierno, el partido para gobernar en el territorio, el partido para gobernar en el poder popular, el partido para gobernar ahí, en los pequeños, en los sitios donde nadie se acuerda a veces. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es el renacimiento del Partido Socialista Unido de Venezuela en esta nueva faceta. Un renacimiento que nos debe permitir seguir creciendo, porque este partido no es excluyente. Nosotros hemos venido haciendo la invitación a todos los sectores de Venezuela. Aquí está nuestro partido, el partido de Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela con los brazos abiertos, con el corazón abierto para recibir a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Levanten la mano los jefes de calle, los equipos. Ustedes conocen en su calle a todo el mundo, ¿verdad? Ahí no hay gallo tapado, ¿verdad? Usted puede pasar por un sitio y dice, ahí se está mudando una gente en esa casa. Pero a las dos horas, ¿usted sabe quién es esa gente? En la calle es así. ¿No nos pueden caer a coba? Ah, se mudó para acá un guarimbero, hay que observarlo. Hay que estar pendiente de él. ¿Eso significa cerrarle la puerta? No, no, no. Por ejemplo, nosotros hemos dado una tarea, compañero Julio León, hermano, que no debe quedar en ninguna calle de Venezuela ningún niño que no esté escolarizado. Ninguna niña que no esté escolarizado. ¿Los jefes de calle están conscientes de eso? Está empezando el año escolar. Y entonces, por ejemplo, llegó alguien a la comunidad, es opositor, y le pregunta, usted va y le toca la puerta, porque nosotros tenemos moral para tocarle la puerta, ¿ves? Y le tocamos la puerta, además que no le hacemos daño a nadie. Y preguntamos, ¿usted tiene niños aquí que estén en la escuela? No, porque no consigo cupo. Porque yo estoy recién mudado. Pues entonces eso es una tarea del partido, encontrarle cupo a ese niño o a esa niña, hermano. Puertas abiertas. Una persona con necesidades especiales, niño, niña o adulta, tiene que ser atendido de manera prioritaria, y ahí debe estar nuestro partido. Cuando nosotros organizamos este evento, planteamos tres premisas fundamentales. ¿Cuáles fueron? Organizar. ¿Se acuerdan? Organizar. Unir. Sumar. Organizar. Unir. Sumar. No es un lema, es una tarea, son tareas. Porque los lemas, a veces no los repite, hay gente que dice, viva Chávez, o Chávez vive y no son chavistas, son disfrazados. ¿Los han escuchado, verdad? Los hemos escuchado. Entonces, eso es una tarea, no es un lema. Es una tarea de organizar todo lo que tengamos que organizar en la calle, en la comunidad, en la VCH, organizar los movimientos sociales, organizar los partidos de Gran Polo Patriótico, yo saludo a mis hermanos de Podemos que están por acá, organizar todo movimiento que haya en su comunidad, en su calle, en su VCH, pero también debemos nosotros hacer una tarea, que todo lo que esté organizado esté unido, unido. Aquí no puede haber el grupo A, el B o el C, aquí tiene que haber el grupo de Chávez, de revolucionarios, de revolucionarias, de patriotas, hombres y mujeres. ¿Entendemos eso? ¿Y cómo unimos? ¿Cómo hacemos para unir? Con humildad. Desprendiéndonos de nuestras miserias, desprendiéndonos de los egos, desprendiéndonos de los amiguismos, de los intereses personales y poniendo por delante los intereses de esta patria, del pueblo, de la revolución bolivariana. Sumar sumar a todo el que seamos capaces de sumar en contra de quién? Del imperialismo. De todo aquel que entienda que Venezuela es libre. Sumar a todo aquel que independientemente de su posición política, uno sepa que tiene una conducta patriótica. Uno sepa que jamás va a entregar a este país porque hay sectores que no son chavistas y son, también aman esta patria. Y eso nosotros debemos entenderlo. Eso no es solo ¿cómo se llama? Una licencia nuestra de los chavistas, no. Hay venezolanos también que nosotros tenemos que buscarlos, invitarlos, sumarlos. Por eso decimos que los brazos del Partido Socialista Unido de Venezuela y el corazón están abiertos para todas las venezolanas y venezolanos de bien que quieran trabajar que quieran trabajar por esta patria. Organizar, unir, sumar. Tareas todos los días. En uno de los primeros actos, copio esta idea, en uno de los primeros actos que hicimos fue en el Estado Miranda. El gobernador Héctor Rodríguez propuso algo, compañero Julio, que cada uno de ustedes, compañera, compañera, porque esta historia hay que escribirla. Si no la escribimos nosotros, la van a escribir los que dijeron que Colón descubrió América. La extrema derecha. Esta historia hay que escribirla, tengan un cuadernito de anotación. Yo, hoy, parte del equipo de la calle, soy jefe de movilización. Hoy convoqué a los jóvenes. Vinieron cuatro jóvenes. Manuel, David, Josefina, Gladys. Manuel, los convoqué. Estuvieron aquí y opinaron tal o cual cosa. Estoy organizando. Yo, jefe de comunidad, senté al jefe de calle, de la calle 1 con el jefe de la calle Los Rosales y lo senté porque estaban peleados por tres casas que no se sabía de quién eran. Y lo senté y les dije, hermano, vamos a trabajar como hermanos. Vamos a dejar la peleadera que estoy haciendo. Estoy uniendo. Estoy uniendo. Y luego, sumar, que es más fácil. más fácil, mucho más fácil como la canción de mi abuela, pues. ¿La canto? Ella que canta, ¿cómo que se llama? La canción de mi abuela, pues, que no sabía de geometría, pero una arepita en sus manos redonditas le salía. Así debemos ser nosotros. Una mano lava la otra y entre las dos lavan la cara. Esa es la tarea que a nosotros nos toca, solidarios, compañeros, en las buenas y en las malas. así es en las malas, más rápido. Dicen la sabiduría popular, la sabiduría popular dice que los amigos se conocen en la cárcel en los hospitales. Fidel decía, Fidel decía o dice con su sabiduría eterna que los revolucionarios se contaban dos veces. antes y cuando la cosa se ponía dura. A ver quiénes eran los que se iban. ¿Por qué? Porque nosotros, nosotros, lo que estamos haciendo es histórico, compañeros y compañeras. Esto es parte de la historia política de este país. Lo que está haciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela solo lo puede hacer el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero le voy a decir algo. ¿Lo podemos hacer nosotros desde una oficina en Caracas? No. No. Los únicos que pueden hacer eso son ustedes, compañeros y compañeras. Ahora vamos a una fase superior desde el punto de vista jerárquico, pero no desde el punto de vista operativo, que es la elección de los jefes de equipos de parroquiales, municipales y estadales. Los compañeros de la dirección nacional saben mi opinión, la he expresado, en verdad, quien va a mover el partido, quien va no solo a mover al partido, a organizar, a decidir, no es ni el jefe parroquial, no es ni el jefe de municipio, ni es el jefe estadal. Son las bases de nuestro partido, son ustedes, compañeros y compañeras. ¿Por qué? Miren, nosotros tuvimos unos jefes de comunidad extraordinarios, los tuvimos hasta hace poco, a quienes hay que hacerle un reconocimiento. Jefes de calle extraordinarios, jefes de UVC extraordinarios, pero seguimos avanzando, debemos seguir avanzando y por eso esa renovación que ha habido es tan importante que los tiene ustedes aquí. tiene a estas niñas, a estas jóvenes que han sido votadas en cada una de sus calles, municipios. Tiene al compañero de acá de San Felipe que ha sido votado por ustedes y en ellos está encarnada cada uno de ustedes, mujeres y hombres, jóvenes. Quisiéramos nosotros estar ahí y entregarle a cada uno un banderín, nuestro estandarte, pero en la persona de ellos y de ellas nosotros estaremos entregando el banderín del Partido Socialista Unido de Venezuela, el estandarte del Partido Socialista Unido de Venezuela que es la expresión más genuina del partido de nuestro comandante Hugo Chávez. Yo quisiera entregar de manera simbólica a los compañeros y cuando le esté entregando a ellos hermanos y hermanas le estaré entregando desde mi corazón a cada uno de ustedes con el compromiso de llevar ese estandarte a cualquier rincón de nuestra patria, a cualquier rincón del Estado de Yaracuy. Miren, a esto si esto ustedes ven a un opositor haciendo esto, para ellos a lo mejor no tiene ningún valor. Para un chavista sí lo tiene porque es un sentimiento de compromiso. Es un compromiso del corazón, del alma. Este estandarte lo diseñó nuestro comandante Hugo Chávez. Lanzó la idea en medio de la batalla del año 2006 de crear un partido que concretara la mayor cantidad de las fuerzas revolucionarias y de ahí nace el Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy día el partido más grande de Venezuela pero también el partido más organizado. Por eso entregarle compañeros, compañeras esta este estandarte esta bandera este es un presente del comandante Chávez para el estado Yaracuy para cada uno de ustedes mujeres y hombres en cada calle comunidad y VCH. Se lo entrego y le entregamos el alma y el corazón de nuestro comandante Chávez. ¡Gracias! 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 El estandarte comenzó a batir la brisa sabrosa, ¿eh? El chavo que nos está dando una vuelta siempre, siempre. Quiero entregarle también, no se me vayan, que quiero entregarle a ustedes y con ustedes a cada uno de ellos, de ellas, el manual de trabajo de las estructuras de base del partido para los equipos de calle, de comunidad y de VCH. Aquí están las tareas fundamentales. Aquí están las tareas, lo que tenemos que hacer ya, lo que tenemos que registrar. Esta historia debemos contarla a nosotros. A nosotros nadie nos va a contar la historia de Chávez porque nosotros la vivimos. No la hemos escrito. No la hemos escrito. Pero esta es parte de la historia de Chávez. Le entrego, hermano, su manual, querida compañera, su manual, querida compañera, su manual. Algunos de ustedes ya tienen. Se les va a entregar acá, algunos tienen, se les va a entregar a todos y a todas en este formato. Perdóname este formato. Se los vamos a entregar en este formato. Ahí están todas las tareas que hay que seguir. A todos se les va a entregar, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias. Con ustedes, con ustedes está todo este pueblo. En cada uno de ustedes están los compañeros y compañeras que están ahí abajo. Yo también, mi vida. Todos nos amamos, ¿verdad? Bueno. Entonces, este tipo de actos simbólicos representan para nosotros parte de nuestros valores. Yo también, mi amor. Parte de nuestros valores. La simbología chavista es una simbología nuestra, propia. Nos pertenece y hay que cuidarla y hay que defenderla ante cualquier situación es Chávez. No es cualquier cosa y con Chávez es Bolívar. Y con Bolívar es Miranda, es Sucre, es Juana Ramírez la avanzadora. Es la patria. Es la patria. Por eso el valor de nuestro símbolo. Porque ustedes saben que la derecha tiene tretas. Tiene tretas para desmovilizar. Han desmovilizado buena parte de la población. Han despolitizado a buena parte de la población. Nosotros vamos a trabajar en la calle para que nuestro pueblo vuelva a movilizarse, tal como lo está haciendo ahora. Estos actos son reflejo de eso. La hermosura de estos actos. Para que nuestro pueblo vuelva a repolitizarse. Para que discutamos las cosas desde la perspectiva política. Porque una casa la hace cualquiera. Pero una casa en un país bloqueado, un país sancionado, solo es posible en una revolución. La derecha no estuviera haciendo absolutamente nada. Y el otro paso que nos queda, hermanos y hermanos, es la juramentación. Nos vamos a juramentar. ¿Ustedes se han juramentado alguna vez? Pero juramentado de verdad. No ese que uno dice, por Dios y mi madre. No, no, no. Y uno sabe que ya está diciendo una mentira grandota, ¿va? Es juramentarse de verdad, con el corazón, con el corazón, con el compromiso, con la responsabilidad, con la ética, con la moral revolucionaria, de entender lo que es un juramento. Nosotros nos juramentamos muy jóvenes, en un movimiento bolivariano, revolucionario 220 años, 21 años. Y juramos con el comandante Chávez. Y hoy, cuando hemos pasado ya una gran parte de nuestra vida, de lo vivido, pues, 40 años después de ese juramento, 35 años después de ese juramento, a veces uno se levanta con los dolores de los años, y el solo hecho de pensar en ese juramento le da energía y le da fuerza para seguir adelante. Porque es un compromiso de vida. Hasta el último respiro de nuestra vida estaremos con la revolución bolivariana junto al pueblo, junto a Chávez, junto a esto que nosotros mismos estamos construyendo. Le voy a pedir que me acompañen para este juramento. La que está al lado del corazón, la que bombea ahí, pero le voy a pedir que no sea un juramento entre dientes, sino que sea un juramento a viva voz, fuerte, que lo escuchen en cualquier rincón de Venezuela, que lo escuchen los chavistas que están en otro lugar, que lo escuchen los compañeros que están pasando necesidades por las lluvias, que están pasando una cantidad de problemas, que lo escuchen los opositores, que lo escuche el imperialismo. Desde aquí, desde... Bajen la mano que todavía no voy a juramentar. Desde aquí, desde Yaracuy. Aquí hicimos un acto una vez. Yo trato de cumplir mi palabra siempre. Porque un revolucionario debe tener... Palabra. Una revolucionaria debe tener... Palabra. O sea, uno no puede ser puro bla, 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 pues. ¿Verdad? Muchipluma. Yo hace años... ¿Cuánto fue de eso, compadre? Hace sería como 2014, 2015. En una calle por allá hicimos una marcha. Y yo le decía... A ustedes, les dije... Les dije... Mañana pasa algo en Venezuela. Y será Yaracuy. Yaracuy. Este Yaracuy. Dije que me venía para Yaracuy, ¿ves? Nos veníamos para Yaracuy. Justo a este pueblo a defender la patria desde este territorio. Yaracuy es inexpugnable. Es un pueblo revolucionario. Hoy día, reitero ese compromiso. Ojalá no sea necesario cumplir lo que el imperialismo no se vuelva loco. Pero por si acaso, reitero mi compromiso. Espero que me acepten por ahí en algún lugar. Están con nosotros aquí... Están aquí con nosotros nuestro... Nuestro hermano gobernador. Nuestro hermano Pedro Infante. Vicepresidente. ¿Usted conoce a Pedro Infante? Pedro Infante. Dirigente de nuestro partido. Compañero. Que ha llevado toda esta tarea. Toda esta tarea de la elección de ustedes. Recayó sobre este joven. Está Júbel Roa. Vicepresidente de... Vicepresidente de los enlaces. Paraguárico. Paraguárico. Está Robexa Poleo. Compañera Robexa. En enlace para el Estado Carabobo. Está América Pérez. Secretaria de organización de la JPSUV. Nos acompaña... Ahí se me poncharon. Paola y Diego. De la JPSUV. De aquí del Estado. Yaracuy. Compañeros y hermanos y hermanas. Este juramento de compromiso. ¿Estamos claros? ¿Lo aceptamos así? Levantemos la mano entonces, pues. Repitan conmigo, por favor. Que se oiga en toda Venezuela, desde el alma. Juro por el Dios de mis padres. Juro por mi honor. Juro por mi vida. Juro por ellos. Que no daré descanso a mis brazos. Ni reposo a mi alma. Hasta romper las cadenas que por voluntad del imperialismo norteamericano quieren someter a nuestro pueblo. Por Bolívar. Lo juro. Por Chávez. Lo juro. Por la patria. Lo juro. Por el socialismo. Lo juro. Lo juro. Yo. Jefe de calle. Jefe de calle. Jefe de comunidad. Jefe de UBCH. Jefe de UBCH. De los equipos políticos. De calle. De calle. Comunidades. Y UBCH. Juro. Cumplir. Y hacer cumplir. Los reglamentos. Estatutos. Y principios. De nuestro partido. Juro. Seguir luchando. Para construir. El socialismo bolivariano. Lo juro. Lo juro. Lo juro. Que viva la patria. Que viva Bolívar. Que viva Chávez. Que viva Maduro. Que viva Yara Cui. Que viva Júlio. Que viva el Pazúbe. Independencia y patria socialista. Que viva el Pazúbe. Que viva Yara Cui. Si podemos ayudar al mundo. Cambiar la historia en un segundo. Si la ayuda se hará crecer. Tu corazón es malo. Tu corazón es malo. Tu corazón es malo. Eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es la energía. Y esta de moda ser el bien. Tu corazón es malo. Tu corazón es malo. Yo soy yo. Para decirte que.